Come, si te voy a levantarte. Niña, ¿quieres comer? Sí. Come un taco, échate un taco. Mi gente, buenas tardes, mis chulas hermosas. Aquí con esta preciosura de mujer que la encontró que se abarrajo. Se dio un abarrajón otra vez. Ay, no, esta niña. Un día te voy a encontrar allí. Sí, esa. Como un taco. Te voy a botar toda la escadera. Te hace como sapo muerto. Ay, Mela, cómo me... Tú crees que uno caiga y ya no para atrás. Pues cuídate, pues. Mira, esas chanclas que traes no me gustan porque esas pinches chanclas te tumban. Te voy a comprar un abarrajón. Tenis, ya te había dicho desde la otra vez. ¿Por qué no te gustan los tenis? ¿Por el calor o aquí o qué? Ahora, Mela, esa vez que andábamos en Tejupilco, los huarachitos de esos que tienen talonera, de esos debes de usar. Tú no puedes caminar con esas chanclas de meter. Mira, yo quisiera no llamar los huarachis que me robó la perra vieja. ¿Cómo? Le había comprado un chico. ¿Te robaron los huarachis? Sí, me los robó la salada. ¿A dónde? No, yo tenía agua. ¿Cómo? Te robó la plancha de mi mamá. No, eran los huarachis. Las planchas de luz. ¿Quién les dio? Liana. Gorditas de Tobias. Yo comía ya la nexpa con doña Emiliana. ¿Quieres una vez? No, ¿por qué? No, tienes tú. Ajá, pero ya tiene muchos años que te robó. Sí, antes que moría mi mamá. Ay, mi chula, estás hablando de 30 años casi. No, no sé cuánto años. ¿Y tú piensas que ellos te iban a durar hasta hoy este año? No. Mira, ahorita que vayamos a Tejo Pico, cuando vayamos a recoger tu cheque, tu tercera edad. Es un huarachis que tiene una correa ancha, por un lado y por otro. ¿Como de hombre, pues? Es un desfreno, que están como cafeses. ¿Y dónde los venden esos? No sé. Y es huarachis. ¿Y a dónde los has visto, entonces, tú? Yo no los he visto. Es que tiene la correa ancha. Entonces, mi chula, ¿cómo me estás diciendo? Contadonera. ¿Qué quieres ser su huarachis? ¿No los has visto? Nomás los pensaste. Yo no los he visto, porque me robó la vieja. Ella, ahorita que vayamos a Tejo Pico, cuando te vayan a pagar, han que buscarte unos tenis. Yo te, díselo, otra vez, cuando entramos a Coppel, que te agarrate las chanclas esas pitufas, digo yo, de pitufo. Este, yo te quería comprar unos tenis. Tú dijiste, no. Y le dije, bueno, yo le dije, yo, andaba ahí por las calles, estaba parando las rutas. ¿Ole, Gloria? Yo lo miraba, a Gloria, viene atrás de mí. Y si vende el mail, lo vende ella. Amela. Ajá. Entonces dijo, yo me dijo, solamente atrás. ¿Qué muero? Ay, mi niña. Me viene bien brantita, Gloria, lo le ha hecho. Ajá. Y eso yo, la madre. ¿Y tú te querías venir en la caseta, en frente? ¿Quién? Tú. Gloria. Tú. Yo venía entrando. Sí, sí, pero él te dijo, sí, le doy el right, pero atrás. En la caja, pues, de la camioneta, de la ruleta. Venía llena atrás. Mi gente, pues, hasta ahorita la estoy viendo, pues, que regresó de Tejupilco, donde fue a hacer los trámites, pues, para la... para lo de la pensión de don Francisco. Dice, Gloria, dice... Espérenme, pues, un ratito. Ajá, espérame, mami. ¿Y si vas a querer dejarte la cruz o no? Ay, no. No me la dejo, ¿por qué? No, no quiero tanto, Gloria. Ya te digo, pero yo debo... No, 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 no. Un momento, señorita. Yo ya le había dado dinero a usted para que pagara esas cruces. ¿Se acuerda? Cuando llegué, que te dije ¿cuánto te costaron? Me dijiste tú trescientos y algo. Yo te di quinientos pesos esa tarde. Te dije, ves y págalas. No te las quieres dejar porque tú dijiste, Mela, que esas flores se las iban a comer las vacas. Acuérdate. No te estoy diciendo que porque no pudiste pagarlas. Yo te di el dinero para que las pagaran. Los primeros quinientos pesos que te di aquí. Con dinero. Te dije, ves y págaselas a Gloria. Pero después hablamos y tú dijiste que no... Porque si esas flores no le iban a durar a don Francisco ni a tu mamá. Bueno, tu mamá creo que tiene... Me quebraron las cruces a mi mamá. Por eso, pues. Por eso te arrepentiste de llevar las cruces con flores, amigas. Compró unas cruces de esas, de tablitas, pero con flores. De papel. Y las vacas, ese panteón donde está don Francisco, ya hemos hablado, que no tiene cerca. Entra el ganado adentro y se come todo lo que haya. Flores naturales. Solamente las tumbas que tienen su casita, su cercado, pues. Yo hablé con Paula. Entonces, Mela se arrepintió de llevar esas cruces y las regresó con la señora Gloria. Por eso estoy aclarando, porque como yo ya les había dicho a ustedes en un video que yo le había dado dinero para que pagara esas cruces, y ahorita ella está diciendo esto, o sea, no quiero que piensen que... Come, Melita. Tú come. Ahí está el platito. Que piensen que, o sea, que estoy hablando yo mentiras, porque no son mentiras. Yo le di el dinero que ella no quiso pagarlas, decidió regresarlas por cuestión de que las vacas se comen las flores, pero ella como quiera se quedó con ese dinerito. Bueno, voy a dejar un ratito, estoy comiendo también yo. Come, Melita. No está comiendo, Melita. Me está echando un taco. No quería muy bien. Nosotros también comimos así frijolitos y un pedazo de carne dorada. Y a ver, pues, cuéntame cómo te fue. ¿Qué esperanzas te dieron? Bueno, tenemos que ir dentro de 10 días. Ir otra vez dentro de 10 días. Pero ahora más lejos. Ahora se van para... ¿Pero Tejupijo? Primero Tejupijo, otra vez. No que Hitsba y de bravo. Ahí me va a mandar el fíjole, el papel allí, ¿no? Vamos. Solo es que no lo dirije. Oh, ¿y qué papel es el SRFC o algo de FSR? Ay, perdón. Ya se me trabó la lengua. Bueno, pues sí, pues todo es un trámite, mamá. Y todo lleva su tiempo. Desde un principio se te dijo que no iba a ser de que... Ah, ya fui a meter los papeles, ya para la próxima quincena me van a mandar la pensión. No. Así es que todavía son últimos ya requisitos que le están pidiendo. Pero me está diciendo que yo ahorita no he hablado con Gloria. Le voy a hablar a Gloria para que me explique ella bien. Porque Melita, pues, se lo olvida. Se lo olvida bien. Háblale para que ella te platique bien. Ajá. Sí, sí le voy a hablar. Y yo la estoy viendo apenas hoy porque, pues, ese día que yo no la acompañé por dos razones también. Porque iban, llegaron de ida y vuelta, ¿no? Se fueron. Y yo le dije, pues, para ahorrar este pasaje mejor que se vaya con ella, con Gloria. Y también, pues, me fui con mis hermanas para allá, para Guerrero. Fuimos a ver la tumba de mi mamá. Y de ahí yo me quedé esa tarde allá con Lena y Balvino. Ya no regresé hasta hoy. Y entonces le estoy preguntando para saber cómo les fue. Pero, pues, no le entiendo bien lo que me está tratando de decir. Que le falta, que si un papel lo encuentran ahí en Tejupilco, que, pues, no van a tener que ir a Valle de Bravo. Porque, según me está diciendo, que a lo mejor van para Valle de Bravo. Si no lo arreglan, sí. Ajá. Y Valle de Bravo, pues, está un poquito más lejos. Si no lo arreglan allí, no van. Si no lo arreglan, sí. Sí, sí, si se arreglan ahí en Tejupilco, no van para Valle de Bravo. Y si no, van a tener que ir hasta allá. ¿Verdad? ¿Quieres hacer tu chile, amor de Dios? No, no, no. Este, si quieren una tortillita, te cae bien. No. Y entonces mejor que me explique bien, Gloria, qué papel es y es... Porque... Gloria, ahorita, ¿por qué es esto? No estoy preocupando, está mi teléfono. Porque el papel que me dijo Gloria que iba a sacar es el RFC, algo así. Yo no tengo ese documento tampoco. El RFC. Este, a lo mejor no lo pudieron sacar en Tejupilco. No sé cómo está la cosa. La cosa, le voy a hablar. Y entonces me está contando que se dio una barrajón. Se cayó. ¿Qué andabas haciendo? También otro tema que alguien me dijo ahí, amigas. Este, no recuerdo el nombre de la señora. Que porque no le compro a Mela, pues, un bastón. Mi gente. Ella ha tenido varios bastones. Y así como llega aquí y se sienta, así llegan a plaza, a donde quiera ella se sienta a descansar. A donde quiera, hacia descansos. Porque saben que ella no puede caminar mucho porque se tiene que sentar. Porque siente que se está ahogando. Donde quiera que se sienta, se le han olvidado los bastones. Por eso es que ahorita ella se agarra un palito, miren. Estos son los palitos que ella se agarra. Porque pues estos no importa donde ella los olvide, donde quiera se encuentra otro. Pero ha perdido varios bastones. Y yo el otro día le estaba preguntando que dónde quedó el bastón de don Francisco. Porque don Francisco traía un bastón bueno. Él sí lo cuidaba, pero esta niña no cuida nada. Todo se le pierde, todo olvida. Este, el otro día que nos llamó Cepatejupilco, pues, llegué yo por ella. Y que voy viendo su bolsa, su bolsita esta que trae. Que es esta. Esta bolsita que trae ella. La miré ahí tirada fuera de la puerta esa que tiene con candado. Bueno, no es puerta, es un resorte de un colchón. Y dije, bueno, ¿qué está haciendo la bolsa de mel acá afuera tirada? Y ya la alzo yo y me meto, pues, por ella. Le digo, ya estás lista. Dice, sí, pero anda bella, busque y busque su bolsa. O sea, ya había venido para afuera. En eso se le olvidó algo más y regresó para adentro, para su cuartito. Y allá mismo se le olvidó donde había dejado la bolsa. Le dije, mira tu bolsa. Estaba tirada allá afuera, en la puerta. Y si pasa alguien ahí y mira la bolsa, pues, se la va a levantar. Y ella busca, acabándose. Y así ha pasado con los bastones, amigas. Bueno, el tema de los tenis, también me han comentado. Ah, les agradezco mucho que, sí, a veces a mí se me va, se me va, se me apague el foco también. Pero el tema de los tenis, no es porque yo no se me ha prendido el foco. Sí, a mí ya se me había prendido el foco de comprarle unos tenis. Aquí está ella presente. Sí, un nómela cuando te llevé a la tienda de Coppel que te agarraste las chanclitas esas, rositas. Las chingadas popochas, ¿cómo están esas? Bueno. Mira, ya se acabaron. Es que me da risa que le digo, ¿te acuerdas de los chanclitas? Ajá. Y luego, le digo, ¿dónde está? ¿Cuál? Ay, perla. Estamos igual chulas, hemos valido el wifi. Pero no, en serio, las chanclitas se te acabaron, dices tú. No, las chanclitas allá tiradas. Ah, pero no sirví. Ah, ya no. Bueno, le dije, mira, mamá, ustedes saben que en Coppel pues venden diferentes marquitas de zapatitos. Y en el zapato más cómodo pues hay una línea de confort o algo así, ¿no? De zapatos confortables o para caminar y suave. O sea, para gente pues que tienen problemas así como para caminar. Y está la otra línea que es flexi, también flexi, vende muy buen, es muy buena calidad de zapato. Pero ahí en esa tienda, al menos no lo vi, en el departamento de mujer no lo tenían, talla 20, pero hubiera ido a los niños, ¿verdad? En este, en el departamento de niños, a ver si encontraba. Pero no quiere pues nada cerrado, que por el calor aquí, que se le cose el pie, dice. Te ofrecí que te, ¿verdad que te dije que si querías unos tenis? Tenis cerrados. Como los mios negros, hasta te enseñé, mira, como estos son tan cómodos. Y me dijiste que no. Y ya se escogió esas chanclitas, pues que, pero esas eran como esas dos chingadas, digo yo, popochas así de, son muy cómodas también para caminarlas. Esas gruesas así como tortugas, digo yo. Este, que a veces usan las enfermeras y eso. Y se escogió unas, pero ya se las acabó, dice que ya se reventaron. Pues sí, ya tiene bastante tiempo, como un año. Y entonces, usted y mi chula, no es porque, de verdad, no crean que, porque no se me había prendido a mí el foco. Es ella la que no quiere ir. Si después la llevé a, ahí en Tejupil, cuando vivimos, en varias zapaterías de guarachitos, pues desde tiritas. Ahí está el video, lo pueden ver. Este escoge y escoge, y se medía uno, se medía el otro. Y yo miraba que le quedaban bien. Ahí sí había talla 21, talla 20. Eres 21, ¿verdad? Sí, 21. Ajá, y le quedaban bien. Y luego dábamos dos pasitos y dicen, no, esta se me va a salir la talonera. Y no, no, no. Y no. Y a ver, de que es bien delicadita, no hay nadie en la... De que es bien delicadita, es bien delicadita. Diles aquí, ¿cómo eres? ¿Eres delicada para comprarte cosas, sí o no? ¿Algo? Es que para que me crean, porque van a decir que nomás les estoy yo haciendo choros. O echando mentiras. Y a mí no me gusta echar mentiras. Yo, de los tenis, yo ya había tratado de comprar. Incluso, aunque sean zapatitos cerrados, pero no quiere, pues zapato. Voy a buscarle, no sé, pues chanclitas de esas, en las líneas confort, del confort, que son cómodas. Y en la flexi, a ver, a ver si hay chanclitas, pues en talla de niña. Este, para que su piecito, porque sí camina como de ladito ella. Y te duelen tus piecitos, ¿verdad? Para caminar o no. Ustedes voy a coser por debajo. Pues son esas chanclas de plástico. Dice que las trae como cosidas, como... ¿Qué trae llagas? No, como... No, no trae cosidas con una blanca por debajo. ¿Cómo cosidas? Como sea una tela de cebolla. Como una tela de cebolla, dice que trae su plata del pie. Yo no, pues. Me arden y me escuelcen. Ay. No me contrabajo de mis patas. ¿Y qué te estás echando? Nada. Dicen que el vinagre de manzana es bueno, ¿no? Como para matar hongos en los pies. Poner poquito vinagre en agua, mela, y meter tus pies ahí. Para que te amates y es... Dice que es hongo, no sé. Yo no me he visto sus pies en su planta. Ya me voy a ir, me voy a ir a pie duro. Por eso a lo mejor te está provocando esas chanclas, el sudor de las caminadas que te das. Y bueno, ahorita la voy a dejar que coma y ya ahorita la voy a seguir, este... Vamos a seguir hablando con ella. Apúrale con mi mamá. ¿Te calienta más tortillas? ¿No? Segura. Me la llevas dos tortillas apenas. Come más. No. Pues estás así de hueso, como dices tú. O no quieres comer porque es frijoles. No. Están buenos. Sí. ¿Otro chilito quieres verde? No, no, no. No. Ah, bueno, pues. Pues ya terminó Melita de comer. Así. Ya terminó Melita de comerte. Come este gusto, aunque sea con frijoles. ¿Cuánto, dónde te dio la perrita? La pregunte y pregunte y por Luna. ¿Cuánto? Llegó y no está, pues yo también llegué y no la encontré. Ya la, ya se la llevó la, ya Guita la entregó a la maestra, a la que la adoptó, una maestra que vive acá abajo. Ya no me despedí de ella, pero bueno, como vive aquí cerquitas, este, vamos a, voy a ir a verla. Y que ya, bienvenido por las niñas, por ellas, por ellas. Ay, mi luna. Y no, ¿ya la puedes recoger? Pues ya la dio una adopción. Olga ya la tenía, ya la había dado una adopción, nomás que estábamos esperando esterilizarla. Pero el viejo, ¿qué? El viejo. Ya no voy a decir esa palabra porque suena ofensiva, creo. Es que existe, ¿no? Viejo, nuevo. El señor veterinario. Este, pues quedó mal. Quedó mal, quedó mal. Nunca, nunca vino. Y yo no sé por qué nos dio la palabra de que sí, la iba a operar. Primero me dijo dos mil. Y después no estaba contenta. Pues yo le había dicho el tamaño de la perrita, no le mentí. Yo le dije que era grande. Que cuántos kilos, le dije, ah, sí, pues eso sí, yo no sé. Pues, no más que yo la cargara y yo no puedo cargarla así y pesarla. Le dije, eso sí, no sé. Bueno, así quedó. Dice, ah, bueno, si es tamaño grande, pues son dos mil. Sí, bueno, está bien. Le dije, está bien. Ya, está desparasitada, está vitaminada, está vacunada de la rabia. Sí, le dije que desparasitada y vacunada de la rabia sí estaba, pero no vitaminada. Ah, no, tiene que estar vitaminada, que porque para, cómo se dice, cómo me dijo él, para evitar como una hemorragia, algo así, le entendí. Entonces le dije, pues es que vitaminada no está. Entonces, bueno, cuando ya me, le marqué yo de otro número, porque yo les, primero, cuando hicimos el trato, yo le marcaba del número de Puebla, de mi número de Puebla. Y en este teléfono donde estoy grabando, tengo otro número yo, que es el número que yo les doy a ciertas personas para lo de los shampoos. Y entonces, pues como ya no me contestaba aquí, que ya habíamos quedado en el trato y nada y nada, pues le hice la llamada. Ustedes vieron en un video que le hice la llamada del otro teléfono, ahí me contestó. Y ya me dijo, pues no estaba contento, pues mándeme una foto de la perrita. Y ya le dije, pues es que ya le había dicho yo que estaba grande, que me iba a cobrar como quiera dos mil pesos. No, pues como quiera, quiero verla. Y este, ya le tomo una foto, se la mando por WhatsApp. Y ya me dice, no, pues es que sí está bastante grande, son dos mil quinientos. Dije, bueno, déjeme hablar con mi hermana, porque yo, yo, yo iba a poner los mil quinientos y Guita me iba a ayudar con quinientos. Entonces le dije, bueno, y ya me subió otros quinientos, ya iban a ser, pues, dos quinientos, ¿verdad? Dije, dejo, hablo con mi hermana, le dije, ahorita le regresamos la llamada. Y en eso, pues yo estaba haciendo video con ustedes y ya terminé, hablé con mi hermana. Dijo, pues sí, pues ya no nos queda de otra, dice, tenemos que. Y investigamos también con otros, otros veterinarios de otro pueblo de Lubianos, allá más barato, allá querían mil quinientos. Y también le dije que era grande, le envié la foto. Mil quinientos, pero que no tenían el medicamento de la anestesia, que la tienen muy, muy restringida ahorita, que tienen ya tiempo, meses, que ya hicieron pedidos y no les llega. Lo mismo que me dijo la otra veterinaria que está aquí en Bejucos. Yo iba a someter a mi luna a un dolor así de grande, ¿no? Y entonces concidió con lo que me dijo la señora aquí, la veterinaria de aquí, con los que me dijeron del Estado de México, de Lubianos. Concidió también, ellos me dijeron lo mismo, que no tenía anestesia. Y este hombre, este veterinario, se está poniendo sus moños, porque él sabe que no todos tienen ahorita ese medicamento, que lo tienen muy controlado. Y entonces por eso es que quiere, o sea, si él se le pone a decirme cinco mil pesos, cinco mil pesos. Entonces llegamos, mi hermana y yo con la conclusión, digo, bueno, pues los vamos a pagar. Y ya, pero nunca vino. Y ya al último me dijo, bueno, ya con la vitaminada y todo, dice, pues van a ser tres mil. O sea, quinientos pesos más por, por vitaminarla. Y ya me iba a programar cita, me dijo. Ay, Dios mío. Entonces Olga y yo, pues hablamos. Bueno, hermana, si hayan Lubianos, ya pusimos a Luna en espera, porque el veterinario es amigo de Irma, mi cuñada. Este, muchas de ustedes conocen a Irma. Y este, nos dijo que él nos avisaba en cuanto le llegara el pedido, porque ya lo había, ya había pedido, pues la anestesia. Y que ya tenía algunos dos meses, creo, que, que, que lo había hecho y estaba por llegarle. Entonces le digo, póngame, o sea, en la lista, pues a mí. Y ya, sí, pues está bien. Entonces hablamos, dijimos, Olga, si el veterinario nos va a hablar qué día va a venir y por qué iba a venir a la casa a hacer la esterilización de Luna. Y hasta la fecha, amigas, no me ha hablado para programarme la cita. Entonces ya, si nos habla, ya le vamos a decir que no, porque ya nos pusieron en espera ya. Y como Luna apenas pasó su celo, ahorita ya no hay peligro de que se embarace. Creo que pasan seis meses más, ¿no? Para que una perrita vuelva a entrar en calor, Mela. ¿Seis meses? Seis meses. ¿Por ahí, digo yo? Sí, sí, ya estuve checando en el YouTube, en el YouTube, en el Google. Este, y sí, que entran en calor otra vez a los seis meses. Entonces le digo, Guita, pues ya, ni más que en seis meses no, no, este, no llegue la anestesia ya con el otro veterinario de, de ahí arriba. Ya para ese tiempo, pues Guita ya tiene la camioneta y nos la vamos a llevar en la camioneta y la va a esterilizar en la casa de Irma, mi cuñada. Pero vamos a ir aquí por ella. Ya le dijimos a la maestra, pues que, que este, la vamos a, que se la llevó con esa condición, pero que en cuanto nos hablen que la anestesia esté, vamos a ir por Luna a recogerla. Y es de la familia, ella. Está casada con un sobrino de nosotros, hijo de una prima hermana. Y es maestra también, ¿no? Creo que ella quiera que, que, que se llene de perritos la Luna y los perritos anden, este, ah, pues en la calle sufriendo. No, golpes, maltratos, hambres. Yo por eso no quiero que tú tengas más perritos. Yo quiero un perrito de ella. No, de Luna no. Luna no va a tener perritos. De ni, tú no puedes tener ni de Luna de ninguno, entiéndeme. Porque los perritos necesitan cuidado de, de veterinarios, vacunas, comida, amor. Y eso tú no puedes, tienes tanto pichón que no, no te alcanza a ti el dinero para, para atarlo, este, comprar. Y Luna es una perrita grande, come bastante. Y así están las cosas, amigas. Les platico eso de Luna. Yo ya no, llegué hoy y ya no la tenía a mi hermana. Pues como ella era la que, pues estaba a cargo, pues, de Luna. Y ella ya se le había dado una adopción a esa maestra. Yo ya creo que ya les había comentado en otro video. Pero no pensé que ya la iba a entregar tan pronto. Me hubiera esperado que, despedirme de Luna. Pero bueno, oye. Pero ya no se lo va a regresar, ¿verdad? No, ya no, mami. Cuando tú das en la adopción algo, un animalito, o sea, es ya para siempre. Querías a Luna también tú, ¿verdad? Bueno, la chévere. Pues andaba muy contenta, dice mi hermana, este, que con las niñas. Como Luna es muy, es muy mansita y muy juguetona. Entonces, las niñas, este, pues, bien contentas. Son tres niñas. Y súper contentas con Luna. Y así están las cosas, amiga. A ver si, como les digo, hasta la fecha el veterinario ese no me ha hablado para programarme la cirugía de Luna. Y no sé, está esperando, yo creo, decirme, que yo lo te busque, busque. Él ya sabe que a mí me urgía. Yo creo que por eso se aprovechó. Él está esperando que yo le vuelva a llamar. Oiga, pues, ¿cuándo va a venir? Y seguro me va a salir. No, pues, mire, que no tengo, ya tengo muy poca anestesia. El precio ya subió y todo eso. Dice, la gente es muy, muy gandalla. Gloria no hace nada por ayudar, por algo bueno, por una buena causa. Porque yo le expliqué, le dije, que la perrita era una perrita que abandonada. Y que nosotros queríamos esterilizarla para que no anduviera teniendo más perritos y anduvieran abandonados en la calle. No se le movió el corazón. Entonces, Melita, ¿qué les cuentas ahí? ¿Cómo pasaste con Gloria? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Te gustó? ¿Te divertiste? No, andaba yo atrás de ella a la carrera, pues. Ajá. Y ella anda al resto y... Y tú no, ¿verdad? Ajá. Soy yo la única que le espera que va a su pasito de ella. Soy la única. Y te dejó hasta, 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 hasta atrás, entonces. ¿No tiene? No, ahorita. ¿Te dejó hasta atrás, Gloria? Sí. Ahí venía yo atrás de ella. ¿Y luego? Ahí venía para... Hasta más, luego llegó la ruta y subimos. Se vinieron otra vez a la ruletera. ¿Por qué no le dijiste, por qué no vamos en el autobús? Es más barato. Vamos con aire acondicionado, con asientos buenos. Ay, qué maldita. No sabemos, pues. A doña Gloria le gusta viajar allí, ¿no? Pues como quiera, cuando ella va, como ya la conocen los ruleteros, a ella le apartan un asiento enfrente. ¿Te fuiste enfrente? ¿Te viniste enfrente también de apacar? Sí, ¿y atrás? ¿Te echó atrás? Ahí en la... En la caseta. Sí, sí, pero adentro de la caseta. Es que son de doble... Doble cabina, pues, las camionetitas. Ay, pensé que te había echado atrás. Además, era, se cayó y metió la mano, y tiene la mano morada. Ah, este, me dijo esta señora. A ver, ¿dónde están mis lentes? Mela. Ya no veo nada. Acá están, acá están. Son de mi hermana Petra. Me dijo esta señora. Espérenme un poquito. Se me olvidó su nombre. La señora Mayra Montero, que te compra una ampolleta de eucalipto, que es buenísima. De eucalipto y respicil, o algo así. Que es muy buena, Mela, esa inyección para los bronquios y oguío. Lo que tú tienes, eso. Ajá. Que te abre los bronquios, esta ampolleta. Entonces, yo le pregunté, ya me dijeron que... Que sí la venden en las farmacias. Ahorita que vayamos por su tercera edad, porque la voy a acompañar, quiere que vaya con ella. Este, la vamos a buscar. La vamos a buscar para que... Para que te la pongas. Porque a ella pastillas no le gusta nada. Gracias, señora Mayra, por mandarnos esa recomendación. Saludos a Coco Urbina. Saludos a mi Pocky Pocky. Le mandamos muchos saludos. Aunque es que son todos los saludos que tengo. Este, y pues a toda mi gente, a toda mi gente bonita que nos apoyan, a la Melita. Ey, Mela, que están muy contentas cuando hacemos videos porque les sacamos muchas, muchas risas. Mi Dora Ortega, saludo a mi chula, a mi Ciro Gaspar. Que les sacas mucho la risa cuando dices cabrón y cabrona. Es tu forma de hablar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué les dices? Nada. No les dices nada, ni les has saludado. Ah. Buenas tardes, como están chulas, como las han ido chiquitas. Las han ido bien o mal, como yo por acá. Yo aquí ando toda apachurrada, que no... Ya llegó toda alegría, que soy yo. Con un día que la dejo. Anda bien aguitada, triste. Me extrañas, ¿verdad? Sí. Mucho. Ay, mi niña. ¿Quién la quiere? ¿Quién le tiene esta paciencia a ella? Solamente yo. Ay, desesperada. Le digo, bueno, Mela, como si me hubiera ido un mes. Fue un día. Un día y medio. Te duele. Te sobo con vaporú, aunque sea. ¿Eh? A lo mejor te torcí. Te sobo. Una sobada, sí. Aquí, ¿verdad? Fue el golpe, el mayugón. También Olga, sí. Olga no podía ni mover la mano. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ir a Tejupilco? No sé. Tú me habías dicho que el miércoles, que ya habías investigado que ese día te tocaba tu letra, dices tú. La H. ¿Van a pagar aquí? ¿Aquí? ¿Quién te dijo? Este. Chelo. ¿A tú? Ahí pagan en la tercera edad. Ahí con Guillo, donde te cobran cinco, a mí, doscientos cincuenta. Ahí está Chelo, el que viene por la de Alejandro. Oh, qué bueno. Entonces, ya no tenemos que ir a Tejupilco. Digo, bueno, vamos a ir a echar otra aventura a la Mela y yo. Pero ahora sí íbamos a llevar el radio, para no ir aburridas en la chingada ruletera. Y una caguama. O el rompope. El rompope, Mela. Y el radio. Pero bueno, dice que entonces van a pagar aquí. Yo como quiera, tengo que ir a Tejupilco también, tengo que ir a Cajero. ¿No me quieres acompañar? Ajá. Sí. ¿Sí me vas a acompañar o no? Sí. Pues bueno, no te miro contenta que esté contigo. ¿Y cuándo vas a ir? El martes o el jueves, uno de estos días. ¿Cuándo? Ya que no vas a ir a Zacapuato. A martes quería ir a Zacapuato, pero ya me dijo Olga que acá en Tejupilco hay un centro joyero que el oro está más barato. Es que ando, me encargaron una cadenita y este, y entonces voy a ir a Catejupilco y se guita que está más barato el gramo. Más barato el gramo. Ah, también le quería mandar un saludo a esta niña. ¿Cómo se llama la hija de Lore Gaspar? ¿Jocelyn? ¿O algo así? Ya no me acuerdo. No lo encuentro. Sí, Jocelyn Rojas. Jocelyn Rojas. Jocelyn, muchos saludos, corazón. Te mando muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Gracias, Lore. Ahí estamos en contacto, chula. Dios te bendiga, Jocelyn. ¿Tú no le mandas un saludo? También le mando saludar y muchos abrazos y saludos y todo para ellas. Y muchos saludos y muchos abrazos. Y que se encuentren bien por allá. Sí, mi chula. Vamos a irnos con Melita otra vez de Aventureras por Tejupilco. Pero ahora va a ir con radio. Con un radio como la primera vez. ¿Qué, hermana? Como loquita. Sí, llevamos radio. Pero vamos en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la ruletera bien aburrida hasta afuera, como vacas, veanmela. Como chido, se va a la cuchis. Como se va a la cuchis. O vayanse en la que le pasó así bien. En el autobús. Sí, más cómoda, sentada. Señor, chofer, me bajas en el crucero. Todavía, todavía me da risa. Que me bajes en el crucero, cabrón. De ella es su palabra, cabrón o cabrón. A ver, chula. Ese día le iba a, si Gloria ve el video, donde le estás diciendo que parece, este, ¿cómo me dijiste que se parecía a Gloria? Le va a regañar. Pero así se lleva ella con Gloria también. Le da de cuentas que es como conmigo. Conmigo así hecha de relajo y todo. Bueno, muy chula esposa. Voy a apagar cámara un rato. Voy a sobar la mano a Mela, ahorita. Con vaporú. Ya vine. Ay, voy a buscar el vaporú. Para esta guacha. Aquí me voy a enseñar a sobar con ella. A ver, mamá. ¿Dónde está? Le duele esta parte, miren, esto. Esto, como que me, se cayó. ¿Te caíces así de cara, para abajo? No, caíces para atrás. O para arriba. Este para paren las patas. Ahí está la tela debe ser. Tras chonestas que han parado las patas. Y yo, caíces para abajo, pues ni modo es que para arriba. No, esto fuera de la tela de la cama. Ah, en el cuarto. Ah, afuera, donde amarlo. En el nombre sea de Dios. No te voy a hacer recio. Voy a aprender a sobar. Aquí, suéntenme, ¿eh? Sí, dio acá. Es que paró las patas para atrás, yo me imagino. Ven acá, ahí, para atrás. Y no te pegaste en la cabeza. Ah, sí. Pero entonces, ¿cómo te lastimaste la mano? Yo pensé que te hubiese ido así y metiste la mano. Aquí se siente. Te truena aquí, ¿sí sientes? Mira. No sé, también me dio Dios así, ¿dónde? De sobar. Vengo de familia que sabe sobar, mi tía Isabel, Balbino. Mira. ¿Sí sientes aquí cómo te truena? Este es el hierbecito. Ay. No aguante, no chile. No chile. No aguante. Como una marcha. Aquí, ¿verdad? Y desde acá está la cuerda. Está la cuerda torcida. Sí. Sí. Torcidas tengo las patas. Ay, mi chula. Mira, aquí se siente. Sí. Sí. Ay, me da miedo, no sé, que la vaya a descomponer más que de lo que ya está. Pero como que está más llugadita aquí tu dedito, ¿verdad? Ay, mero. Aquí. Mira. ¿Sí ves? A ver, ¿quién te quiere tanto para estar sobando? Dime. ¿Mmm? Conteste, señora. Ay, me duele. ¿Te duele mucho? Bueno, mis chulas, yo creo que este video se va a ir así nomás, con una pura plática. Con mi meluchis y yo. Este. Yo creo que la voy a encaminar a su casita. ¿Vas a querer? ¿Vas para la plaza o vas para tu casa? Para la plaza, que deja la cruz a Gloria. Ah, pues entonces ya vete. Y le dice a Gloria que me hable cuando ya te vengas y te espero aquí, ¿ok? Ajá. Para llevarte a tu casa. Ahí. Pues ya no te quito tu tiempo. Y ella camina despacito. Ok, mis chulas, entonces deja apago acá la cámara y se me va a ir, la voy a prepararme, la para que se vaya. Y ya de regreso, este, que me hable la señora Gloria para yo esperarla allí y llevarla a su casita porque ya va a venir tarde. Ay, lo quiero que me cuentes la historia de las cosas que hay arriba de tu casa. ¿Quién vivió allí o qué? ¿A dónde? Allá arriba en el cerrito. ¿Te acuerdas que me dijiste tú que en tu casa viste encender una lumbre así? Oh. Una lumbradada o ¿cómo se dice? Allá en la casa. Lumbrad... Lumbrarada, ¿verdad? Llamaradas o lumbrarada. No. Ay, la lengua se traba, ¿ves? Como un tanque de gas. Ajá, pero que era como roja, ¿no? Ajá, era la lumbradada. Vamos a sacar el dinero que está allí, a deber tesoros. O háblale, a lo mejor hay alguien que... Dicen que si uno le habla al muerto, te suelta el... El... ¿cómo se dice? Te dice dónde está el dinero, ¿no? Dicen eso. Dicen que hay almas que se van y que dejan pues así cosas aquí en el mundo y no pueden descansar y andan ellos, este... Penando. Penando. Allí estamos hablando del muerto, que aquí tenemos de una olla allí de dinero. Una olla pertiznada vamos a encontrar. Ok, bueno. Espérenme un tantito. ¿Es decir que el muerto le está pidiendo dinero a un muerto? A un muerto que le está pidiendo, según.